Cuando se acabe Los desamparados del mundo La maldad y las guerras Y el racismo en el mundo Cuando se acabarán Los desamparados del mundo La maldad y las guerras Y el racismo en el mundo Según voy viendo las cosas Este mundo va decayendo No hay amor, no hay respeto Por los desafortunados Pues los ricos que tienen